¿Cómo se hace la instalación de una bomba ariete? Aquí ya tenemos la instalación en una aplicación real donde tenemos la alimentación que viene de un tanque y está alimentada por la tubería de 2,5, esta bomba es de 2,5 pulgadas, con dos válvulas en impulso y con una descarga de una pulgada. Y esta es la forma en la que tiene que estar instalada la descarga. Debemos tener una T para nosotros poder colocar un manómetro y medir la presión. Este manómetro debe estar aislado con una válvula porque los golpes constantes del ariete lo van a dañar, los golpes de ariete lo van a dañar prematuramente. Entonces aquí ya lo aislamos y cuando queramos leer abrimos la válvula. En este caso tenemos una presión de un bar. Esto quiere decir que está bombeando a 10 metros de altura. ¿Por qué? Porque esta descarga se está conectando a una línea de 160. Entonces lo primero que está haciendo es llenando la línea para posteriormente llevarla a 50 metros de altura. Cuando llega a 50 metros de altura en este manómetro vamos a leer 5 bares de presión. A continuación de esta T con el manómetro tenemos la válvula de corte. Cuando nosotros hacemos el arranque inicial de la bomba tenemos que hacerlo con esta válvula cerrada, esperar que presurice un poco, que bote todo el aire y a continuación abrir la válvula. Entonces si yo cierro esta válvula podemos ver cómo la presión se va a incrementar. Acá el manómetro. Podemos ver cómo la presión se va incrementando, 2 bar, 3 bar. Porque tengo completamente cerrada la descarga, entonces estoy acumulando presión. La vamos a abrir porque vamos a entregar agua. Estas dos válvulas de acá, estas dos válvulas de acá, son válvulas de 2 y media que están ampliadas a 3 pulgadas para poder tener las áreas adecuadas para realizar la correcta área de descarga. De lado acá tenemos, no se va a ver, pero acá tenemos la perforación que es para generar la aireación al tanque para mantener siempre el colchón de aire del tanque. Si quieres aprender cómo fabricar este tipo de bombas en todo su diseño, desde el diseño inicial, te invito a mi formación en línea, donde vemos toda la fabricación de esta bomba de 2 y media, pero con el conocimiento para que puedas aprender a diseñar cualquier bomba, de una pulgada, 2, 3, 4, la que tú quieras, ya que el conocimiento básico de toda la configuración lo vemos en ese curso, así también como desempeño, áreas equivalentes, diámetros de los discos, diseño de la válvula de retención, todo lo que está aquí. Y además vamos a ver los desempeños hidráulicos. Entonces te invito a mi formación, aquí te dejo el enlace para que hagas clic y vayas directamente allá y puedas conocer una oportunidad de negocio que está en auge, este tipo de energías renovables. Si encuentras este video útil, por favor dale like si te ha gustado, además te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campana de notificaciones para que no te quieras ningún video nuevo. Y además una invitación a que visites mi sitio web www.rubenefcobos.com donde podrás revisar acerca de planos constructivos de este tipo de bombas, también los cursos para fabricarlas, también cursos de bombas centrífugas, en fin, mucha información que puede ser de utilidad. ¡Gracias!